Dante, Raúl, Angie y se está conectando también otra colega. Muchísimas gracias por estar acá. Un momentito, gracias por estarse sumando a este diálogo sobre el Día de las Personas Jóvenes. Y tenemos aquí excelentes personas que los representan. Muchísimas gracias. Un momentito, vamos a arrancar. Y Sofía Jaramillo estará moderando fundamentalmente este diálogo. Entonces, es su primera moderación, lo cual agradezco Sofía Jaramillo que lo hagas. Digo, tú lo haces súper bien, así es que vamos a estar en esta conversación. Denos un momentito, estamos ya esperando que se pueda conectar a Facebook para las personas que nos siguen por este medio. Adelante, Martín, por favor. Sí, vale. Bueno, pues entonces formalmente iniciamos. Muchísimas gracias por estar aquí en este ciclo de diálogos Niñez I. Primero, particularmente este es muy especial. Quiero agradecer profundamente a la Alianza Colombiana por la Niñez, quienes han organizado, no solamente con Gloria, sino con Sofía Jaramillo, quien estará también moderando este diálogo. Porque además vamos a escuchar fundamentalmente a las y los principales expertos de derechos de niños, niñas y adolescentes, que son ustedes mismas. Y bueno, por eso agradecer profundamente que estén acá. Así es que, Sofía, ¿te parece si tú pudieras como iniciar contextualizando? Y pues vamos a arrancar con la conversación. Animales a las personas que nos escuchan, que puedan no compartir sus datos personales por aquí, por favor. Tampoco pedir los datos personales de nuestras y nuestros invitados, personas menores de 18 años de edad. Y por un tema de privacidad y de cuidado, no se proporcionan sus datos personales. Cualquier asunto nos lo escriben en el chat y ya tomaremos contacto con ustedes. También animales, por favor, a que las preguntas lo use. Esa es la herramienta que está en la parte inferior de preguntas y respuestas. Y estamos teniendo problemas con la conexión a Facebook. Lamentablemente ahorita pondremos una nota por allá. Si no es posible hacerlo en este momento, subiremos posteriormente el video para que esté disponible a quien nos ha acompañado por este medio. Así es que, Sofía, te agradezco profundamente. Y pues, literalmente te paso la voz. Muchas gracias, Juan Martín. Buenos días a todos y a todas las que se conectan por este medio. Les queremos dar la bienvenida a este webinar que se llama Retos y Oportunidades de los Jóvenes en la Pandemia. Este es un webinar que organizamos con el Observatorio de la Alianza por la Niñez Colombiana que se llama Redes Unidas por el Futuro de Colombia. Y queríamos tener un diálogo con los chicos, chicas y adolescentes de toda Latinoamérica en relación a cuáles son los retos y oportunidades que se han generado durante este periodo. Nos acompañan siete chicos de toda Latinoamérica, de República Dominicana, de México, de Venezuela y de Colombia. Y la idea de este espacio, queremos que sea una charla, una dinámica. Entonces, se van a hacer unas preguntas y los chicos van a contestar según sus vivencias y según lo que está sucediendo en su país. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta y voy dándole la palabra a cada uno de los chicas y chicas para que contesten. Más o menos tenemos un tiempo determinado para que seamos nutriciosos con el tiempo. Entonces, la primera pregunta a todos nuestros panelistas que damos las gracias de antemano por participar y estar en este espacio es, ¿cómo ven a nivel de juventudes y con los organismos y las políticas regionales y nacionales, cómo ven que se está promoviendo la participación de los jóvenes en este tiempo de pandemia y en este tiempo de COVID? Entonces, si quieren podemos empezar por Angie. Hola. Hola, Angie. Hola, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Angie. Hago parte del Observatorio Redes Unidas para el Futuro de Colombia y del Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y Nuestros de Paz auspiciado por World Vision. Muy feliz de participar en este espacio y que también los jóvenes puedan ver cómo otros jóvenes trabajamos porque cada día hayan mejores espacios de incidencia y participación para ustedes. Bueno, y respondiendo a la primera pregunta. Yo creo que lo primero que hay que entender es que en los jóvenes se ha creado una nueva realidad virtual. Es decir, todo el contexto en el cual vivimos cambió de una manera muy radical y pasamos de estar trabajando con los jóvenes de manera presencial a trabajar desde toda esta realidad virtual que el contexto nos ha obligado como a padecer por toda esta cuestión de la pandemia. Durante estos tiempos siento que los jóvenes nos hemos reivindicado muchos en temas de participación porque estamos más activos y tenemos de pronto las plataformas y los medios para usarlo. También es importante saber que se ha venido trabajando en conjunto desde las organizaciones, desde los movimientos nacionales, se están creando espacios de incidencia para los jóvenes como son los webinars, los foros, los conversatorios y es importante también que los jóvenes sepan que no simplemente los panelistas somos los que participamos, sino que ellos también pueden dar su punto de vista, sus opiniones, los que piensan sobre todos estos temas que se tratan dentro de los webinars o de los foros que se realizan. También los consejos de juventudes están realizando una labor increíble pues obviamente estos se crearon con el fin de incidir la participación de los jóvenes a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y siento que están haciendo una labor espectacular las plataformas de juventudes también en el marco de esta semana de la juventud están trabajando una agenda que puede incentivar la participación de los jóvenes no simplemente con talleres educativos sino también mediante la recreación, lo lúdico, lo participativo para que se alejen un poco de pronto del contexto con el cual estamos viviendo que a muchos jóvenes también les está afectando y que puedan también empezar a saber que ellos son importantes y que pueden participar e incidir en todos estos temas. También hablo desde mi nivel de mi experiencia personal, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz en el cual me encuentro. También ha venido trabajando en muchos espacios de incidencia, estamos trabajando en conjunto con los jóvenes, brindamos espacios de participación en el cual ellos puedan dar sus opiniones, sus puntos de vista, lo que piensan y lo más importante que deben de saber es que no porque la pandemia haya empezado o porque nos haya obligado a trabajar de una manera diferente, vamos a dejar de participar y de incidir. Creo que es la oportunidad de reivindicarnos, de saber de que los jóvenes también tenemos voz y que podemos participar en todos los espacios y podemos incidir también en políticas públicas. Entonces yo creo que durante esta pandemia ha sido una oportunidad para que los jóvenes tengamos más espacios de participación y podamos estar activamente y conscientes de todo lo que los jóvenes podemos llegar a hacer si nos unimos y trabajamos en conjunto. Muchas gracias. Muy bonito. ¿Yuliana? Hola, buen día a todas y todos. Mi nombre es Yuliana Gutiérrez, soy de Colombia y bueno, de mi experiencia nacional, de mi experiencia y por parte del Estado colombiano, se han abierto una serie de espacios para los jóvenes y la comunidad adolescente que están cobijados bajo la ley colombiana. Quisiera explicarles un poco porque es importante tener en cuenta cuáles son los esfuerzos que está realizando el Estado colombiano para que se abran muchos más espacios de participación y promoción de los derechos de las juventudes. Una de esas, la primera ley, es la ley 377 de 1997, la cual establece en el marco institucional orientar políticas, planes y proyectos que incluyan a la sociedad juvenil como parte fundamental de la sociedad. Y también encontramos la ley 1622 de 2013, la cual permite garantizar y reconocer a las juventudes como parte de la sociedad y un sujeto de derechos protagonistas de las agendas públicas. Eso es muy importante. Y durante el año, durante este año, pandemia, se crearon los consejos de juventudes. Ya los consejos de juventudes desde muchas regiones del país han venido trabajando y creándose. Pero durante este año se han, por decirlo así, cobijado bajo la ley del Estado y es un programa de gobierno que nos permite elegir jóvenes y ser elegidos. Es un espacio sumamente importante porque nos permite a nosotros participar en la vigilancia de nuestros derechos y el control de la gestión para las juventudes en nuestros países, regiones y zonas desde cualquier lugar de Colombia, específicamente en Colombia. Es muy importante este nuevo espacio que nos abre el gobierno, donde nosotros podamos elegir cuáles son esos jóvenes que nos representan y más allá de jóvenes, cuál es esa visión que tenemos sobre el futuro de nuestro país. Está dirigido para jóvenes entre 14 y 28 años. Esto es parte de los esfuerzos que realiza el gobierno para aumentar la participación de los jóvenes en las agendas públicas. Pero algo muy importante que quiero decir hoy es que más allá del gobierno, hay una parte muy importante de la participación de los jóvenes y adolescentes en Colombia que son las organizaciones no gubernamentales y muchas de ellas, pero la gran mayoría, hacen parte de la alianza. Estas organizaciones están en muchos de los territorios en los que el gobierno nacional nos encuentra y nos permiten desarrollar nuestro potencial como jóvenes y adolescentes, creando nuevas capacidades de incidencia y evolucionando a medida que nuestro proceso de desarrollo personal va creciendo de igual manera. Entonces, es el papel fundamental por parte del Estado y incondicional por parte de las organizaciones no gubernamentales que nos han permitido espacios de participación y de promoción de nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, Julián, por mostrarnos esas dos vertientes en Colombia. Dante, ¿quieres continuar? Ah, claro, solo voy a ocupar, no voy a ocupar la cámara porque estaba teniendo un problema con la red, entonces yo creo que te participas, sí. Buenos días, soy Dante, tengo 17 años y soy de la ASEA de México, México. Y bueno, respondiendo a la pregunta, aquí sí se ha notado un incremento muy grande en los programas juveniles, en especial en los que son independientes por cada estado del país. Somos 32, entonces somos bastantes, entonces sí, yo en particular he participado en tres, en la creación de tres nuevos proyectos juveniles. Entonces ahí sí he notado una gran colaboración de parte del gobierno hacia la juventud y también de organizaciones independientes, ¿no? Organizaciones civiles. Solamente, otra vez estaba platicando con una amiga sobre, porque le estaba comentando que iba a participar en este foro, y me dijo que ella no había escuchado nunca este tipo de espacios o no tenía acceso a la información sobre los que había dentro de nuestro mismo país. Entonces ahí me di cuenta que tal vez yo percibo, junto con las personas de otras organizaciones, que sí se está haciendo algo, porque somos parte del proyecto o estamos dentro de estos foros. Pero en mi país al menos siento que está faltando mucha difusión a los programas que hay. Cada año se celebra algo en la Ciudad de México llamado el Parlamento Juvenil, en la que se participa desde los 18 hasta los, no, creo que es desde los 15 a los 29 años de edad, y es para tener incidencia pública y política dentro de la Ciudad de México. Bueno, este Parlamento Juvenil llega a muy pocas personas, o sea, llega a muy pocas organizaciones inclusive dentro de la misma difusión. Entonces sí tiene que, la publicidad y la difusión juegan un papel crucial, porque ahorita no hay nada presencial. Las organizaciones no pueden irse a una escuela a dar propaganda de ellos. Entonces es buscar herramientas que den pie a que muchos jóvenes se quieran integrar, porque son programas o proyectos que se están dando a nivel nacional que funcionan, o que realmente se ve un, este, que va a tener un gran impacto, pero lo que tal vez en algún momento va a faltar, irónicamente, va a ser más jóvenes. Entonces nada más, de parte de México creo que es eso, y de ahí en fuera estoy viendo como un interés masivo de parte de los, de la política en querer acercarse a nosotros, tanto en la educación como en esos proyectos, pero yo creo que eso ya es para, ahorita, otro punto. Muchas gracias, Dante, por comentarnos qué está sucediendo en México y la importancia de poder difundir más estos espacios con los otros chicos y chicas en toda Latinoamérica. Cristian, ¿quieres comentarnos un poco de tu experiencia? Claro, claro. Este, nada, pues, en este tema, mi país yo creo que ha estado un poco atrasado, porque ya que se celebraron las elecciones y, pues, eso como que desmotivó y desligó un poco todo este asunto de la pandemia y lo concentró más solo en una cosa. Yo creo que las juventudes de mi país, el tema de educación, el tema tratar de tener ese contacto con los estudiantes se ha complicado muchísimo y no ha sido tratado de la manera debida. Yo pienso que el Estado no ha asumido el rol de la juventud correctamente. Entonces, creo que las organizaciones civiles, las ONGs, las instituciones, sí han tomado esto como más profundo y sí se han sabido organizar ya en estos últimos meses, pero el Estado en sí no ha metido tanto como las manos para apoyar a las juventudes y más en temas de educación, ya que en mi país, por ejemplo, yo tengo unas pruebas que se llaman pruebas nacionales y eran en mayo y las han pospuesto hasta septiembre y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar porque también necesitamos un entrenamiento antes de tomar esas pruebas y llevamos ya desde marzo sin estudiar presencialmente. Entonces, imagínate un estudiante que no tenga computador, una familia donde solo haya un celular, ¿cómo hace para estudiar? Y prepárese para una prueba tan importante porque según el promedio que tú saques en esa prueba, pues vas a poder ir a la universidad. Entonces, las organizaciones se han iniciado nuevos proyectos. Yo pertenezco al proyecto Educativo Caminante y mi organización sí se ha mantenido constante. Hemos mantenido reuniones ya por Vía Azul, organizando propuestas que tenemos que presentarles a los nuevos regidores y a los nuevos que tomaron la posesión ahora el 16 de agosto que van a tomar también ya como... Se va un partido político y ahora entra uno nuevo y entran nuevas personas a dirigir. Entonces, nosotros estamos preparando propuestas para presentárselas a ellos y que ellos puedan decirnos. Entonces, también he trabajado con otros jóvenes de otros sitios. La UNICEF ya también ha trabajado aquí en el país con nosotros y otras organizaciones también ha trabajado. Se han mantenido como así. Muchas gracias. Gracias, Cristian. A ti por comentarnos qué está pasando en República Dominicana que en Colombia es poco lo que se sabe por allá y por eso fue que elegimos estos países en el observatorio para saber qué también está sucediendo por allá. Ahora podemos darle la palabra a Raúl. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta considero que... Ah, no. Primero, discúlpeme, me voy a presentar. Soy Raúl, de 15 años, de Venezuela. Ajá. Prosigo. Con respecto a la pregunta de las oportunidades y organizaciones que les van dando chance a los jóvenes para que puedan realizar sus proyectos, la verdad es que ahorita no hay límites en la cuarentena porque en la cuarentena no ha habido varios proyectos, foros, chats, charlas, webinars como este que les dan oportunidades a jóvenes que demuestren toda la capacidad que tienen de representar a sus países y representar lo que pueden hacer. Como tal, no hay límites. Por ejemplo, la organización que yo veo en la que yo estoy que más están dando oportunidades a los jóvenes es la de los scouts aquí en Venezuela que hacen foros, chats, webinars de emprendimiento y supongamos, dejemos de hablar del futuro del trabajo y esas cosas. También hay cosas creativas, clubes de electrónica, de dibujo técnico, lo que sea. Hay miles de oportunidades ahorita que los jóvenes en muchas ocasiones dicen que las están perdiendo, que no, que ahorita no se puede hacer nada. Es un error porque ahorita se pueden hacer cientos de cosas las cuales no nos detienen. Ahorita no hay límite para los jóvenes. Mismo en el día de hoy estamos hablando de unos cuantos jóvenes, pero no siempre los mismos jóvenes son los que están hablando. Si tú quieres estar en un webinar como este, solo busca la forma. Siempre va a haber oportunidades para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Oriana, ¿quieres compartimos un poco y complementarnos un poco sobre la situación en Venezuela y cómo están viendo la participación de los jóvenes? Hola, sí, buenos días. Ya tardes para aquí, por Venezuela. Mi nombre es Oriana, de años. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad, pienso que esta es una gran oportunidad. Y bueno, con respecto a la pregunta, es en Venezuela como tal, a nivel de gobiernos o cosas así, he visto que en algunas partes, en solamente algunos estados, se les está dando la oportunidad a algunos estudiantes, a algunos jóvenes, de estudiar. Pero no es en todos los estados. Por ejemplo, en el INSEES, que es un ministerio, que la verdad ahorita no recuerdo de qué, pero es un ministerio, él está dando la oportunidad a jóvenes de poder estudiar diferentes cosas. Yo ingresé y he tenido cursos como, gratuitos, como de bombonería, también de administración, contabilidad y muchas cosas. Pero no es en todos los estados. Está simplemente en Zulia, también está en Valencia, hay una central aquí en Caracas, y está también en Sucre. Pero en Venezuela tiene 23, 24 estados, contando el distrito capital. Y solamente en 3, 4 estados se está permitiendo eso. Pero sí he visto que organizaciones como, por ejemplo, Scouts, a los que yo pertenezco, y Secodá, Comunifil, están permitiéndole a los jóvenes la participación y la expresión mediante actividades recreativas. Por ejemplo, ahorita Comunifil tiene una actividad que se llama Viajando por el Mundo, en la cual yo estoy, que la verdad me gusta muchísimo, porque te muestran otro lado del mundo, de la cuarentena, de la pandemia, que ahorita es como, no se está viendo, o sea, sí, pero nosotros como estamos viendo en cada país, no lo vemos más allá de lo que tenemos aquí. Entonces, pienso que eso es una actividad muy linda, muy recreativa, que permite como despejarse y ver más allá. Muchas gracias, Oriana. Muchas, muchas gracias por complementar qué está sucediendo con estos espacios en Venezuela. Ahora quisiera darle la palabra a Esmirna, que no sé si escuchaste la pregunta. La pregunta es, ¿cómo estás viendo que se le está dando el espacio de participación a los jóvenes ahorita en plena pandemia y con el COVID-19? Se pudo escuchar muy bien la pregunta. ¿Puedes reivir, por favor? Sí, claro, claro. La pregunta es, ¿cómo ves que se están dando los espacios para la participación de los jóvenes ahorita en la pandemia? No sé si Esmirna, ¿nos estás escuchando? No se escucha nada. Ahora sí te estoy escuchando. Ah, súper. Entonces te repito. La pregunta es, ¿cómo ves la participación de los jóvenes y si se están dando políticas o hay formas de participar de los jóvenes ahorita en plena pandemia? Algunas entidades han dado como espacio a los jóvenes en la participación acá en República Dominicana, especialmente en las que he participado porque, claro, todas me dan la chance de participar. pero una de las principales está todos los miércoles para ponernos de acuerdo qué contenido vamos a crear para la semana para ayudar a los demás jóvenes para que se informen. Hacemos uniones todos los miércoles y nos ponemos de acuerdo. Creo que estamos teniendo problemas de audio con Esmirna. Sí, Esmirna, no te escuchamos. Si quieres, Esmirna, si quieres, puedes apagar la cámara. ¿Qué tipo de medidas debemos hacer? ¿Cómo vamos a llevar la noticia? Hola, Esmirna, ¿me estás escuchando? Ok, entonces, estamos teniendo problemas de internet con Esmirna, entonces, si quieren, podemos pasar a la siguiente pregunta y intentamos arreglar el problema de internet con ella. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es enfocada en la educación. ¿Cómo están viendo ustedes desde sus países que se está desarrollando la educación virtual? ¿Qué ventajas, qué desventajas están viendo? Y, ¿cómo ven, qué resistencias ven en el sistema educativo de cada país con entrar en la modalidad de educación virtual? Entonces, si quieres, Angie, empieza. Listo. Bueno, esa pregunta es algo que, la verdad, me interesa muchísimo porque siento que la educación es uno de los temas más importantes y relevantes para nosotros los jóvenes. Yo, yo quise como tomar la perspectiva y la opinión de otros jóvenes del territorio en el cual yo me encuentro, no simplemente quise quedarme con la mía. Entonces, voy a compartirles un pequeño, un cortico video donde otros jóvenes también dan su punto de vista sobre esta pregunta. Entonces, ¿me confirma, por favor, si? Si dice, comparte la pantalla. si se ve. Y ahí estamos viendo la pantalla de tu celular. Hola. Hola. aquí voy a correr el video. ¿Qué? ¿No me escuchan? Creo que no se ve. Sí, Angie, dale play y probamos el video. Ok, dame un segundo. ¿Sí te escucha el video? No, no lo estamos viendo ni escuchando. Angie, cuando compartes el video te salen abajo dos casillas, tienes que marcarlas donde dice que optimices el audio. Dices compartir video, ahí te sale una pantalla y dos casillas abajo para que se escuche. ¡Gracias! Angie nos está escuchando. Si quieres, podemos ir, si quieres, puedes ir comentándonos un poco qué es lo que están diciendo los chicos en el video. Angie? Creo que Angie no nos está escuchando. Angie. ¿Hola? Angie te estaba diciendo que no podemos, no podemos escuchar lo que dice el video. Entonces, que si quieres, compartimos un poco porque los chicos están hablando en él. Sí. Sí. Yo es que estoy teniendo problemas con el audio. ¿Puede por favor continuar otro chico y luego me brindan el espacio a mí? Dale, Angie. Si quieren, podemos pasar. Sí, Angie. Sí, listo. No hay ningún problema. Bueno, desde mi perspectiva, la educación virtual en Colombia en el tiempo de COVID ha tenido ciertas carencias y también ha sido una oportunidad de generar espacio en cuanto a educación. pues si bien es cierto, la educación es un derecho fundamental que es fundamental aún en medio de esta pandemia trabajar por las niñas, niños jóvenes, adolescentes para que puedan acceder a la educación. En cuanto a carencias, hemos visto que la educación virtual en Colombia carece de una estructura pedagógica muy baja debido a que la educación era por lo general era presidencial. Entonces, se ha visto que en medio del COVID las dinámicas, las metodologías y la pedagogía con la cual se implementa la educación de alguna manera ha afectado también a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuando están acostumbrados a esos nuevos hábitos de estudio y al uso frecuente de las tecnologías y más para un proceso de aprendizaje diario como lo es la educación. Eso es fundamental. Y también contamos que por medio de esa estructura pedagógica también tenemos carencias en cuanto al acceso a los medios tecnológicos de las niñas, niños y adolescentes. Esto les impide de alguna manera participar de una educación constante que les permita aprender y desarrollar su potencial. Desde mi experiencia, muchos niños niños y adolescentes no han podido seguir con sus estudios de básica, primaria, secundaria o universitarios debido a que no cuentan con medios tecnológicos suficientes para hacerlo y esto se incrementa cuando vamos a las zonas rurales del país. Eso es fundamental. Pero algo que es muy lindo en medio de todas estas desventajas es cómo se ha reinventado en algunas partes del sistema de educación nacional y más allá del sistema de educación nacional son las personas que hacen parte de él, como son los niñas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y los profesores y profesoras. Hacen parte de una articulación de docentes, autoridades y padres de familia. Esto ha permitido que las instituciones y los padres de familia unan fuerzas para que sus hijos y sus hijas puedan seguir accediendo a los estudios. Y también se ha reconocido la importancia de los medios tradicionales como los de la radio. Desde mi experiencia en la radio del pueblo de la comunidad como lo decimos en Colombia en algunas zonas rurales ha sido fundamental para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en cuanto a sus estudios. Y también el papel de los profesores en cuanto a la resistencia y resiliencia que han tenido para llevarles a sus casas a los niños, niñas, niñas y adolescentes los diferentes contenidos para que puedan desarrollar su potencial. Eso es lo que ha venido sucediendo de esta virtualidad de educación en Colombia y creo que es una oportunidad de ver cuáles son esos lados negativos y positivos y fortalecerlos desde la parte del Estado y por parte de nosotros como ciudadanía. Gracias Julián. Dante, ¿quieres comentarnos cómo se ve la situación en México? Sí, claro. Respecto a esta parte hay muchas cosas que ver, tanto buenas como malas. Lo que sí es que se ha fortalecido mucho el tema de las alianzas. Por ejemplo, el gobierno de México en general se unió con varias televisoras y radiodifusoras a nivel nacional para transmitir a través de sus canales programas que tienen los temas educativos respecto al grado escolar de cada niño. Por ejemplo, se van a dividir por grados y por nivel educativo, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, desde ahí es una muy buena jugada, se podría decir, de parte del gobierno porque así se garantiza el que se llegue a más personas porque al utilizar también el radio también das alcalde a que los niños que tal vez no tengan acceso a una televisión también tengan no sé qué decir educación. Pero aquí surge el inconveniente de las escuelas que son particulares. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, es una de las escuelas más grandes e importantes de México. El problema es que al ser un medio independiente y autónomo no es que no cuente con las reglas que imponga el Estado pero sí es un poco más libre. Entonces, hay muchas escuelas de ese tipo y el problema es que ellos dan sus propias reglas. a lo que me refiero es que por ejemplo, la UNAM se hizo una encuesta vía internet para saber si los alumnos tenían acceso a este medio para consultar con las clases. Pero el problema que vemos es que pues como alguien que a lo mejor tenía un problema de red pudo contestar la encuesta que hizo la universidad. O sea, si la encuesta es por vía internet ¿cómo alguien que no tiene va a contestar la encuesta? Entonces, yo lo que sí veo es que hay una hay una carrera muy grande por querer iniciar las clases cuando lo que tendría que estar concentrando es analizar qué es lo que se puede hacer en cuanto ya se en cuanto se necesitan el periodo vacacional y dar un mes está como en el centro de que se hacen las cosas bien pero por los medios independientes están como se están un poco alejando de la perspectiva de los espiandes. Gracias, Dante. Estamos teniendo un poco de problemas de internet entonces les pedimos mucha paciencia tanto a nuestros panelistas como a nuestros asistentes son cosas que pasan en la virtualidad y en la nueva normalidad entonces si quieren podemos seguir con Cristian que nos cuente un poquito cómo está la situación en República Dominicana en tanto a la educación virtual y qué desafío se puede ver con el sistema de educación Ok quiero primero aterrizar unas ideas de cómo funciona el sistema de educación de aquí del país se preparan los profesores tienen un currículum durante todo el año que tienen que cumplir con ese currículum para que los estudiantes puedan adquirir algunas competencias ¿qué pasa? se habilitó un programa que se llama República Digital en el cual en ese programa se les daba una tableta a los niños más pequeños y a los ya más avanzados se les daban computadoras laptops ¿qué pasó? que ese programa se retrasó en muchas escuelas eso es lo primero segundo no llegó a todos los estudiantes tercero las computadoras que dieron no todas vinieron correctamente o sea vinieron muchas que ni prendían otras con otros problemas y así sucesivamente eso fue mucho antes de la pandemia que se firmó y se hizo un acuerdo para que se entregaran todas las computadoras ¿qué pasa? que al no saber organizar esa parte de República Digital y así poder trabajar con la computadora cuando vino la pandemia ya fue que si se hubiese adaptado al currículum escolar de manera correcta hubiésemos podido adaptarlo en lugar a la pandemia ¿qué pasa? que no técnicamente no se hace nada con esa computadora porque los muchachos no tienen nada que hacer no le dijeron tienen tales trabajos por hacer con esas computadoras entonces técnicamente las tienen ahí inservibles o para videojuegos que es para lo que se suele utilizar entonces la educación como mencioné anteriormente aquí se descuidó mucho por el tema de las elecciones y no se han concentrado en saber realmente cuál es qué ha pasado con los estudiantes los profesores los que han podido comunicarse con muchos estudiantes si han hecho esfuerzos si no han enviado unos cuadernillos para algunos temas de preparación si a inicios de la cuarentena pudimos preparar algunas cosas algunos trabajos el gobierno trató de que se tomaran solamente las notas de los tres primeros periodos y no se tomaran tanto en cuenta las notas finales pero el estado no ha asumido de manera correcta y de manera responsable lo que es la educación así en tema de pandemia por ejemplo mi hermano casi no ha recibido nada de educación y él tiene una computadora o sea él tiene una computadora pero ya hablando fuera de mi entorno hablando de mis compañeros así o sea qué pasa con mi compañero que no miren aquí hubo una tormenta hace un mes creo o hace tres semanas y esa tormenta en una provincia pues fue desastrosa o sea se inundaron casas y no entró directamente al país o sea pasó y mucha lluvia y eso se inundaron casas perdieron electrodomésticos y todo eso ahora calculen también que los electrodomésticos que perdieron imagínense que ya no tienen la familia celular no tiene internet entonces es un problema que no ha sabido asumir el estado yo pienso que debes de poner ojo ahí porque tampoco no todos los niños tienen internet no todos los niños tienen un celular en su casa no todos los niños tienen un computador para aprender porque yo he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos en mi casa porque tengo conexión a internet y tengo un computador y un celular y por ahí pero los niños que no lo tienen qué pasa con esos niños entonces también el inicio del año escolar ha sido cuestionado también porque no sabemos cómo vamos a iniciar si vamos a iniciar ahora en agosto por ejemplo en el tema de mi hermano y pues así estamos nosotros en el país gracias 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 Cristi Esmirna quieres complementarnos un poquito qué está pasando en República Dominicana no sé si nos escuchas bien Esmirna nos escucha te escucho un poquito corto pero sí Listo la pregunta es cómo es que está la situación ahorita en tiempos de virtualidad y qué resistencias ves del Estado y del sistema de educación en tu país ¿Nos escucha? No creo que estamos teniendo Yo nada absolutamente pero hay chicos la misión anteriormente de los chicos Esmirna no te estamos entendiendo creo que hay serios problemas de comunicación no nos entiendes y no te escuchamos si quieres por ahora vamos a dar paso a Raúl a ver si logra me voy a me voy a sí pueden darle participación al demás yo me voy a a colocar un mejor sitio ahí te escuché perfecto pero listo pasemos cámbiate a un mejor sitio y seguimos con los otros Raúl ¿quieres comentarnos? Sí muchas gracias bueno hablando del sistema educativo aquí en Venezuela es bastante complejo ¿por qué? porque aquí el sistema de internet es muy difícil por dos casos uno por el costo aquí los costos están altísimos con respecto al internet y además que aunque lo compres te va a fallar mínimo dos veces a la semana y con dos veces a la semana me refiero mínimo que se te va a medio día entonces eso es bastante difícil aquí y para por ejemplo si se realizan clases en Zoom al menos van a faltar 10 jóvenes por la clase si el salón es de 30 jóvenes porque aquí eso es muy difícil siendo sincero aquí en mi zona por ejemplo tú si no tienes internet no te sirven de nada estar en el colegio ¿por qué? porque aquí los megas no te servirían absolutamente de nada porque aquí la señal es pésima y como ahorita en cuarentena el nivel educativo depende siempre del internet entonces no está funcionando de manera adecuada y además que también incluyamos que hay jóvenes que también tampoco tienen computadoras y siempre tienen que trabajar desde el celular y además tu celular puede que sea que un celular hay chimbo que no te puede servir para casi nada entonces ahí estamos bastante limitados y tenemos bastantes situaciones las cuales no podemos no dependen de nosotros sino que depende del gobierno y no se han podido solucionar hasta ahora gracias Raúl si es se nota que es en toda Latinoamérica que estamos pasando por lo mismo Oriana quieres complementar un poco la situación en Venezuela hola si bueno el sistema educativo ya de por sí venía fallando sin siquiera entrar en pandemia en entrar en cuarentena y cuando entramos a la cuarentena eso fue todo un desastre fue todo un problema ¿por qué? porque en todo el país hay problemas en los servicios públicos en los servicios básicos como en la electricidad como en el agua en el internet y entonces para estudiar virtualmente tú no necesitas electricidad e internet y como tú puedes estudiar sin eso entonces más allá de una resistencia pues yo creo que hay una limitante porque normalmente o muchas veces uno tiene la voluntad de estudiar uno quiere estudiar pero las condiciones no se lo permiten a uno también es que muchas veces como nosotros mismos disculpen como nosotros mismos no tenemos una cultura virtual nuestros padres tampoco y los profesores tampoco ¿y a qué me refiero como a una cultura virtual? bueno muchas veces como dijo Raúl no todos tienen los medios no todos tienen los equipos para poder ingresar una clase para poder enviar la tarea para poder asistir entonces eso es muy complejo también que bueno volviendo a la cultura virtual muchas veces utilizamos el internet y las redes sociales para recrearnos pero no tenemos la costumbre ni la cultura ni nada por el estilo de eso para estudiar y para aprender entonces cuando tenemos un ratico de internet un momento de internet es como ¡ay! para revisar el Facebook para revisar el Instagram y no lo empleamos muchas veces para estudiar para formarnos y pienso que habría que capacitar a todo el mundo y habría que cambiar esa forma de pensar no sé para poder emplear mejor el tiempo y bueno este el internet de verdad es muy complejo yo ahorita estoy utilizando los datos de mi teléfono porque tengo internet pero está fallando entonces tuve que empezar a utilizar los datos de mi teléfono para poder estar aquí y bueno el servicio que le da internet ¿no? mayormente aquí en Venezuela que es CanTV a partir de marzo que empezó la cuarentena empezó a fallar por la zona donde yo vivo entonces desde marzo yo no tengo internet por CanTV que es el servicio que debería darlo entonces tuvimos que comprar un wifi portátil que es caro es caro y entonces para asistir aquí ni siquiera eso funcionó y tuve que ingresar con los datos del teléfono con los datos móviles entonces pues pienso que debería mejorar muchísimo la educación ¿no? porque a veces muchas veces a uno enviaban un pdf o un archivo de word y le decían estudie y uno llamaba al profesor en mi caso yo llamaba a los profesores les escribía y los profesores en el pdf dice lea bien y no daban más allá de una tutoría y uno se molestaba yo me molestaba pero también hay que comprender que muchas veces ellos tampoco tienen los medios ni tampoco están igual que nosotros que no tienen internet no tienen electricidad tienen que irse a la casa de un vecino para poder tener comunicación entonces bueno es muy compleja la situación la verdad gracias Juliana sí sí se nota que es complejo en Venezuela y la verdad que en toda Latinoamérica estamos pasando por lo mismo no sé cómo estamos Angie si pudiste poner el video cómo estamos de internet por allá sí sí ya lo puede colocar denme un segundito y lo comparto si me escuchan escuchamos perfecto durante la pandemia ¿qué factores de la educación virtual en nuestro país sentimos deben ser mejorados? hola mi nombre es Sergio López y considero que los factores que se deben mejorar en la actualidad en una educación virtual son dos el primero es falta de acceso y conectividad vemos que los centros gubernamentales en algunos lugares en municipios y regiones del país no están cumpliendo con su deber para que llegue la conectividad herramientas adecuadas para que los jóvenes y los niños puedan recibir esa educación el segundo es la calidad de contenido que está llegando a los alumnos hola ¿qué tal? mi nombre es Abraham Barrio y soy gestor del país pienso que para mejorar la formación virtual en nuestro país pues es sencillo solamente formación recursos tecnológicos y conectividad con esto pues combatimos lo que es nuestra pandemia y lo que está viviendo el país actualmente muchas gracias hola soy de Ibrago parte de gestor de paz y en esta educación virtual en medio de la pandemia hay factores que mejorar y uno de ellos creo que es el acceso a internet las medidas que el gobierno come para dar este apoyo deben ser eficientes y las mejores gracias a Dios durante la pandemia ¿qué factores de la educación virtual en nuestro país sentimos deben ser mejorados? si quieres comentanos un poco desde tu perspectiva no sé si Angie nos estás escuchando comentanos un poco como si lo van a escuchar bien perfecto perfecto Angie lo escuchamos si quieres comentanos un poco bueno sí claro bueno tomando en cuenta todo esto que están compartiendo los jóvenes creo que la pandemia cambió la educación totalmente pasamos de espacios muy diferentes listo ahora sí bueno según lo que nos han dicho los jóvenes la pandemia cambió los espacios educativos totalmente pasamos de un aula virtual de un aula presencial perdón a estar detrás de una pantalla dando clases virtuales yo creo que la virtualidad y la descentralización de la educación han dejado en evidencia los serios problemas de internet y conectividad que tiene nuestro país y la brecha de accesos a procesos de aprendizaje que tenemos se suman muchos problemas de conectividad que poseen muchos jóvenes más que todo de escasos recursos de estrato 1 y de estrato 2 que no tienen acceso a internet los jóvenes de Colombia que se encuentran en las zonas rurales que no tienen ni siquiera un celular para poder acceder y enviar sus tareas yo creo que también a ese tipo de cosas se suma un poco la ineficiencia y la muy poca capacitación que tienen los docentes con eso no quiero decir que los docentes no estén capacitados solamente de que como nos encontramos frente a una situación y a una realidad muy diferente ellos no están capacitados para dar clases de manera virtual y también hay muchos docentes que son mayores de edad que de pronto no tienen el acceso a la tecnología que tenemos nosotros los jóvenes el país necesita aumentar su trabajo en conectividad en contenidos virtuales en competencias digitales no porque nosotros los niños y los jóvenes hayamos nacido en una era digital significa que sabemos manejar de manera muy adecuada todos los medios que se nos presentan en el internet y todos estos medios de comunicación es importante saber que nosotros nosotros como los jóvenes también tenemos que tener muy en cuenta que los maestros deben educar para el momento deben educar para la vida pero no para el momento muchos jóvenes me comentaban que se sienten presionados que sienten que le están poniendo demasiados trabajos que los están recargando el hecho no es enviar un taller el hecho es educar una cosa es que el medio el contexto nos hayan obligado a tomar esto y otra cosa es formar de manera virtual siento desde mi perspectiva y de todo lo que he escuchado que no nos están formando que no nos están educando simplemente nos están imponiendo y nos están dictando talleres como para seguir la educación como para no pararla pero no están formando a los jóvenes dicen que no están aprendiendo nada el simple hecho de que envíen un taller y no lo evalúen o que envíen una tarea y pongan una fecha no es simplemente eso la idea es educar pero no por obligación sino por formación es lo único que tengo por decir muchas gracias gracias Andy gracias por tus palabras y la fuerza en tus palabras y es bien bonito escuchar escuchar a jóvenes así comprometidos como ustedes siete que están acá con nosotros Esmirna será que probémoslo de nuevo a ver cómo vamos con el internet ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando Oh, súper entonces si quieres vuelvo y te comparto la pregunta Sí, por favor Entonces es ¿cómo ves que está la educación virtual ahorita en el país y qué resistencias crees que hay en el sistema educativo de República Dominicana? Bueno, de manera personal aún no he recibido clases virtuales porque terminé pero ha empezado la pandemia estaba combatiendo como el desánimo que creo que nos pasó a todos en esta pandemia de no seguir de no querer seguir estudiando y creo que hace la duración de compromiso un 8 porque tiene muchas cosas que hacer los maestros lo viven hasta constantemente o se el adolescente no tiene o sea no tiene puede enfocarse en una sola que sea adecuado así ponerla en tanto porque los maestros incluso los días que no no tocan sus bien enviando clases gracias a mí yo sé que estás haciendo un esfuerzo grandísimo por lograr que el internet funcione y ahí te hemos escuchado de a poquitos y de verdad agradezco enormemente todo el esfuerzo que le estás poniendo a conectarte porque sé que es difícil cuando el internet está fallando vamos con la última pregunta intentemos ser un poco más rápido para tener un poquito de espacio para preguntas y respuestas del público entonces la última pregunta para nuestros panelistas es si ustedes en este momento están viendo vulnerados sus derechos como niños niñas de adolescentes en sus países o si por el contrario sienten que hay algún factor que los ha impulsado que han sentido que en ese en ese derecho en específico se han sentido respaldados entonces si quieres vamos con Juliana sí bueno desde Colombia en cuanto a derechos de los niños niñas y adolescentes siento que hay muchos derechos que se están viendo afectados por esta pandemia de COVID-19 un derecho que creo que en medio de las reflexiones de las chicas y chicos de los demás países que se ve muy afectado ha sido la educación notoriamente pues han habido cierres de escuela y con todo este proceso y nuevas formas de aprendizaje los niños de alguna manera no han tenido la posibilidad de desarrollar su potencial y en cuanto a la educación no han podido acceder debido a la falta de recursos tecnológicos y comunicación que hay en muchas regiones del país y en Colombia en general creo que se ha incrementado también muchísimo la pobreza en Colombia no solamente en zonas rurales sino también en las grandes ciudades pues debido al incremento de las dificultades económicas cubrir las necesidades básicas como esta alimentación y entre muchas otras cosas se ha visto fuertemente afectada creo que es uno de los principales retos de Colombia y de muchos países hoy en día y en cuanto al COVID-19 y considero que bueno la participación en algunas zonas si se ha visto un poco reducida pues notoriamente desde las zonas rurales y desde algunas ciudades los niños niñas jóvenes adolescentes no han tenido esa oportunidad o esa voz de expresar lo que sienten y de lo que han vivido creo que desde los líderes desde las lideresas niñas y jóvenes líderes de mi comunidad hemos tratado de que los niños niñas puedan expresarse y que nosotros seamos ese canal de comunicación para el Estado y las organizaciones que están en nuestro territorio creo que un derecho fundamental ha sido la salud y hablo de la salud tanto física como mental pues si bien es cierto en muchas regiones del país no hay ningún centro de salud en el cual los jóvenes puedan recurrir creo que hemos recurrido desde mi experiencia personal a la medicina tradicional de nuestros abuelos de nuestros ancestros pues la medicina en realidad no ha llegado muy bien a nuestros países no hay ningún centro hospitalario para que nos podamos acercar y tratar todo lo que está sucediendo en esta pandemia y en cuanto a la salud mental muchos hemos sentido ansiedad pánico y ha sido una de las consecuencias de este aislamiento obligatorio y creo que en medio de esto desde mi experiencia les puedo recomendar desarrollar nuevos talentos que creemos en esto una oportunidad de desarrollar nuestros talentos y de tener una visión positiva del futuro sé que hay muchas cosas que están sucediendo no solo en mi país sino en toda Latinoamérica y el mundo pero es importante que desde nosotros mismos de nosotras mismas creemos una visión positiva y cambiemos lo que está sucediendo creo que el COVID no ha sido un impedimento pero ha sido una oportunidad de reconocer nuestras dificultades y sacar nuestras fortalezas a flores gracias Julián es una perspectiva amplia de lo que está pasando en Colombia ahorita Dante quieres comentarnos un poco que pasa en México que derechos crees que se están viendo vulnerados aquí yo creo que sí es un poco irónico porque a pesar de que como había comentado sí se está dando un espacio más grande a la participación juvenil también se ha visto que se puede decir que cuando los jóvenes estamos interviniendo en alguna decisión política no se está tomando en cuenta a lo que voy es que por ejemplo con respecto a lo de la educación estamos si han habido muchos que se están quejando respecto a las medidas que se están tomando para solucionar el problema de la conectividad pero parece que el gobierno lo pasa por alto entonces pareciera que cuando se va a oír mal pero cuando le conviene a cierto sector del gobierno sí toman en cuenta a los jóvenes y cuando no no se está como politizando la opinión que nosotros podemos dar entonces cuando se abren pasos en otros problemas como son la violencia intrafamiliar que también aumentó porque de cinco niños que sufren violencia intrafamiliar de cinco de cada diez en México subimos a siete de nada más de febrero a agosto entonces cuando se empieza a haber ese tipo de problemas y queremos intervenir parece como a pesar de que somos cientos cientos los que nos quejamos de estos dos problemas no hay como el interés a tomar en cuenta la participación y cuando se toma es como nada más un medio político o para decir que se está haciendo algo por los jóvenes entonces afortunadamente de ahí en fuera se han llevado a cabo muchas alternativas para solucionar los problemas de escasez de alimentos y la salud por ejemplo la prueba del COVID aquí es gratis en muchos centros de salud gratuitos del país entonces afortunadamente allí se ha llevado bien pero lo que voy es que si hubiesen más problemas también sería así también nuestra opinión sería nada más ocupada cuando hay cierto interés político entonces sí es para pensar hasta qué punto realmente es un interés en ver lo que opinamos o no por ejemplo en la educación es como ok opinen pero así vamos a hacer lo que ya estamos planeando o vamos a hacer lo que ya tenemos en mente hacer conforme si deja en duda muchas de la mente incidir en lo que pasa gracias dante estamos igual hoy hemos tenido problemas de internet toda la mañana muchas muchas gracias por tu participación ahí escuchamos la mayoría de lo que estuviste diciendo cómo están en la salud que lo ves mejorando pero en la participación ahí ves un poco de déficit ahí te escuchamos perfectamente muchas gracias Christian quieres comentarnos cómo ves la perspectiva desde tu país claro claro no sé si escuchan un poco de lluvia disculpen ah bueno ya saben bueno el primero es como mencionaron mis amigos que esto ha pasado ya en toda Latinoamérica es el de la educación mi país se ha vuelto realmente incompetente en ese tema de estado y pues ni hablar de los abusos la violencia interfamiliar o sea yo el otro día yo vi en la noticia en el mismo día que a un señor lo encontraron violando a su hija de 12 años y a otro señor lo hubieran metido preso porque ya ese estaba lo encontraron pero no fueron como tan así y yo me sorprendo y digo wow los niños esos son los casos que salen qué pasa con los niños que no pueden hablar qué pasa con los niños que viven lejos de la ciudad qué pasa con esos niños nadie los protege no hay alguien el estado qué está haciendo por ellos porque quizás uno no está aquí pero uno no sabe qué está haciendo el estado por esas personas que están siendo abusadas esas personas que están siendo violentadas y creo que esos son los dos factores más grandes el tema de educación y el tema de protección a niñas son los que han sido como más vulnerables en esta situación de pandemia muchas gracias 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 cristian oriana quieres comentarnos cómo es la situación en venezuela qué derechos están viendo vulnerados ahorita durante la pandemia me escuchan si oriana perfecto bueno creo que en ningún país he estado preparado para una pandemia para entrar en cuarentena y en aislamiento entonces eso a lo mejor hizo que muchos derechos no sólo de nosotros de los niños niñas sino de todos hayan sido como entre hayan sido cortados hayan sido reducidos no entonces pues creo que a lo mejor el derecho a la educación como dijeron todos está como mal dado o no está siendo dado al 100% aquí en venezuela por lo menos se inicia clases primaria en septiembre y bachillerato y secundaria en octubre y nadie sabe hasta ahora nada de las clases eso por ahí a lo mejor bueno no es mi caso pero puede ser que en muchas casas en muchos lugares el derecho a la comida el derecho a la salud no esté dado ya que bueno aquí en venezuela la verdad no hay mucha no hay salud no hay limpieza entonces es como que muchas personas están expuestas a enfermarse y ahorita que están llegando las lluvias que se adelantaron por cierto pero ahorita que están llegando las lluvias están saliendo muchos brotes de dengue de chingua de zika que son las enfermedades que normalmente dan por aquí creo que por toda latinoamérica pero ahorita están dando muchos casos de eso y entonces combinado con el COVID eso es un desastre y entonces pues es bastante complicado pero a lo mejor mi caso el derecho a la recreación pues no está siendo 100% explotado porque todos sabemos lo que está sucediendo con los niños que están siendo abusados que no pueden hablar porque nadie los llega a escuchar pero también hay muchos niños como nosotros muchos muchachos muchos chamos como nosotros que sí están siendo escuchados y que sí tenemos la oportunidad de dar la palabra que nos piden expresarnos entonces pues si yo pudiera decirle algo a todos los muchachos a todas las personas es que aprovechen el tiempo en este momento en la cuarentena están saliendo muchísimas oportunidades de nutrirse de aprender hasta de trabajar entonces uno aprovechen las oportunidades dos el mundo el universo nos dio una oportunidad nos dio tiempo libre para poder realizar todas aquellas actividades que no habíamos podido hacer porque no teníamos tiempo porque estábamos agotados porque teníamos muchísimas otras cosas que hacer entonces uno aprovechen las oportunidades que se están dando ahorita dos hay que aprovechar el tiempo porque no sabemos cuándo va a volver cuándo vamos a volver a tener este tiempo y tres sean útiles y no me refiero a ser útiles con par y consigan dinero no lean leer es muy divertido es muy gratificante con él puedes aprender muchísimas cosas lean estudien aprendan nutranse para poder ser los jóvenes que el mundo nos dice que seamos el futuro entonces seamos útiles hablemos con nuestros padres son muy sabios al igual que nuestros abuelos ellos vivieron una época que nosotros no y nosotros estamos viviendo una época que ellos no entonces vamos a unificarnos con nuestras familias y vamos a apoyarnos entre todos gracias gracias Oriana muchas gracias estamos súper reducidos de tiempo y todavía nos faltan las preguntitas de otros panelistas muchas 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 gracias por tu opinión Raúl ¿quieres complementar un poco lo que dijo Oriana? creo que Raúl Raúl está congelado creo que Raúl se le pone internet Andy ¿quieres hablar un poquito de cómo está en Colombia un poco rápido? listo yo tengo dos temitas que quiero tratar como en este punto de la violación de los derechos de los niños niñas adolescentes y jóvenes hay un punto primeramente que es que los jóvenes que son desplazados o los que están en la calle que tienen mayor riesgo de exposición al COVID-19 que tienen un acceso limitado a la sanidad al agua corriente al saneamiento a los alimentos a una vida digna con frecuencia son discriminados o sea es un impacto muy fuerte porque son los jóvenes que también necesitan de nuestra ayuda que también necesitan que el gobierno mire y vele por su seguridad y no lo están haciendo entonces los derechos de esos jóvenes están siendo vulnerados en estos momentos de pandemia obviamente en este momento el foco central es el COVID-19 pero tampoco no hay que dejar de lado qué están pasando y qué situación están viviendo esos jóvenes que no se encuentran en su casa que no tienen una familia que no tienen un alimento y que están pasando necesidades en las calles otro puntico que quería tocar es el hogar si bien el hogar es un sitio demasiado sano es un sitio donde los jóvenes nos sentimos seguros pues no todo es así hay muchos jóvenes que en su hogar encuentran miedo que encuentran maltrato no solamente físico sino también psicológico y que el aislamiento obligatorio ha obligado valga la redundancia a esas personas a que se encuentren directamente en sus casas con sus víctimas que son las que le están haciendo daño entonces si bien creo que todos los estados todos los municipios todas las ciudades deben tomar medidas para combatir el COVID-19 también tienen que combatir medidas para esto no pueden dejar atrás a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes que están sufriendo de violencia doméstica porque es muy importante saber cómo se sienten ellos también es preocupante me preocupa mucho en especial el contexto de violencia cómo se ha incrementado en Colombia en estos últimos tiempos de pandemia no solamente la violencia física sino también la violencia psicológica de los padres hacia los hijos y terminando ya también es muy preocupante que en estos últimos días bueno últimos meses que ha transcurrido la pandemia muchos jóvenes y adolescentes han perdido la vida en las zonas rurales por los grupos armados ilegales entonces yo creo que también hay que tener en cuenta mucho esto y que el estado y el gobierno obviamente supongo está centrado en calmar la extinción y esta pandemia del virus pero no hay que dejar de lado que siguen pasando y siguen habiendo problemáticas juveniles que hay que seguir combatiendo gracias gracias Angie Raúl no sé si me escuchan te escucho te escucho perfecto si si la escucho bueno con respecto a los derechos de los niños es bastante largo este tema pero voy a buscar de resumirlo hablando del derecho a la alimentación es algo bastante difícil yo creo que es de los que más se está violando con el de la salud ¿por qué? porque ahorita por ejemplo aquí en Venezuela está lo de la caja del CLAP que es para que recibamos una cantidad de comida al mes pero con esa cantidad de comida la cual yo recibo por ejemplo no alcanza ni para una semana eso se acaba en o sea se acaba en poquetición de tiempo y bueno obviamente se necesita bastante dinero para vivir y aquí el sueldo mínimo está entre o el sueldo mínimo completo el integral está 800 mil y un kilo de queso normal te cuesta en 580 el más barato de todos por lo cual este es un derecho que yo considero que están violando para los niños para los adultos para todos todos están sufriendo y están padeciendo por esto y con respecto al derecho a la salud la verdad es que ahorita los niños también hemos tenido problemas con eso aunque gracias a Dios el coronavirus no nos da mucho a los jóvenes pues es muy inusual cuando lo de un joven menor de 18 años pero si es posible pero aún así es algo que abarca una pequeña parte que puede afectar bastante y dejar a niños incapacitados y ese tipo de cosas pero aquí el sistema de salud está pésimo al igual que la educación está demasiado difícil aquí no hay medicinas aquí no hay un buen sistema de nada de eso con respecto a hay un un pequeño derecho de los niños que yo considero que se está medio violando pero a la vez no que es el derecho a jugar o sea el derecho a la recreación y no considero que se está violando sino que es minimizado porque usualmente un niño juega en la calle juega con sus amigos va al colegio disfruta el que le gusta el fútbol juega fútbol el que le gusta los videojuegos llama a sus amigos para que vayan a su casa y jueguen videojuegos cosas así pero ahorita no está pasando eso ahorita o juegas tú solo en tu casa con unos simples legos con plastilina o te metes a un foro chat o esas cosas pero aquí la recreación en todo el mundo se ha desminuido bastante y bueno con eso concluyo gracias sí ese derecho al juego puede que se esté viviendo un poco coartado por la pandemia y por lo que genera para la salud y se puede salir no se puede salir se puede utilizar el parque no se puede utilizar el parque es un derecho al que hay que ponerle el ojo y hay que estar atentos Esmirna ¿estás por ahí? Esmir ¿nos escuchas? parece que no Esmir no parece que no ahora ahora si quieren vamos con unas rondas de preguntas hemos tenido varias preguntas y hay unas muy específicas que me parece interesante poder combinar un poco el que quiera responder la pregunta abre micrófono y responde tranquilo la pregunta es la siguiente ¿qué medidas concretas creen que se pueden utilizar para mejorar la educación virtual y cómo creen que se puede ayudar a estos profesores que ya son mayores a utilizar y a dinamizar estas clases virtuales? quien quiera contestar puede abrir el micrófono ¿puedes repetir la pregunta Sofía por favor? Sí ¿qué propuestas puntuales y concretas creen que se pueden pueden dar para mejorar la educación virtual y de qué forma se puede ayudar o de qué forma pueden mejorar los profesores que ya son de edad avanzada para el uso de la virtualidad en la educación? Voy a contestar voy a tocar un punto pienso que no solo se debe de ya que no todo el mundo tiene acceso a internet no solo se debe de velar por la virtualidad sino también poder preparar contenidos ya impresos y que esos contenidos se les puede hacer llegar a los estudiantes también que si se pudiese ya trabajar con esos estudiantes que ya no tienen internet va a ser más fácil porque son menos entonces ya puede haber se pueden ver manteniendo las medidas de distanciamiento en la escuela pueden ir tres estudiantes al aula y de esa manera trabajar ya los que tienen el tema virtual pueden trabajarlo desde sus casas e ir trabajando con los profesores y ya creo que a los profesores se les debe de dar sus talleres de cómo dar clases online y que el Estado debe incluir eso en el currículum también para que tengan ese manejo de la virtualidad y de la computadora Gracias Cristian Angie te gustaría complementar un poco yo quiero comentar algo Sí Listo Yo creo que lo más importante como lo dice Cristian primero serían las capacitaciones a estos docentes porque obviamente ellos no tienen la formación necesaria para sumarse a esta nueva realidad también algo muy importante creo que es importante que los maestros los docentes deben estar muy receptivos a las opiniones a lo que los jóvenes piensan que haya como un cercamiento entre maestro estudiante para que puedan hacer y siento que también es importante la rutina yo creo que es algo muy fundamental algo rutinario no simplemente es enviar una tarea y ya tratar de hacer la clase un poco más amena de buscar otras estrategias por ejemplo la psicología de imagen es muy importante también para que los jóvenes sean un poco más receptivos a la información entonces creo que sería eso como estar en la constante búsqueda de estrategias que estimulen el interés de los jóvenes y de los niños para que no sientan que las clases están siendo como impuestas o que están siendo rutinarias y que simplemente es por obligación gracias ¿alguno quiere comentar algo más sobre este tema? ¿me escucha? te escucho te escucho bueno que a lo mejor crear una alianza con el colegio con los colegios con la comunidad con el estado para poder que el colegio no sea o sea como que empezaron las clases a distancia virtuales y el colegio fue desplazado no se utilizó más entonces a lo mejor los colegios podrían impartir podrían dar talleres para los profesores para enseñarles más o menos cómo se utilizan las redes como estrategia para la enseñanza también utilizar el colegio porque por lo menos en el colegio en el que yo estaba había internet pero no se utilizaba entonces los profesores tenían que hacer dar tres mil vueltas hacer un montón de cosas para poder enviarnos las tareas para poderlas recibir y en el colegio había internet entonces crear una alianza entre los profesores entre los mismos alumnos y el colegio para poder cumplir para poder tener recibir y poder dar una buena educación porque así como también dijo Angie muchas veces nos imponen una actividad y nos dicen ya yo les di tarea yo les di yo los eduqué yo los les di para que ustedes aprendieran y muchas veces eso no es así porque nos dicen ya listo yo te mandé la tarea tú hazla y eso uno no aprende así uno más bien se siente mal se siente agobiado se estresa y le causa ansiedad de eso porque muchas veces siente que no tiene un apoyo y es así entonces a lo mejor crear una alianza con el colegio para el apoyo de nosotros los estudiantes y los profesores podría hacer esto más llevadero y podría permitir una mejor gracias Oriana se te apagó creo que se te apagó el micrófono pero ahí te escuchamos te escuchamos completamente también les están preguntando les está preguntando Daniel Delgado y él está preguntando sobre las restricciones que se han visto en los países y él pregunta qué es lo que extrañan con más frecuencia al haber estas restricciones y también él pregunta cómo ven la salud mental de los otros jóvenes durante este espacio no sé Julianis ¿quieres contestar? Raúl bueno acercando un poco a la pregunta anterior quería agregar algo y es que aún en medio de la educación presencial el sistema educativo de muchos países ha querido siempre encajar a los niños niñas jóvenes adolescentes bajo un método de estudio y creo que muchos tenemos formas de aprendizaje diferentes que para muchos muchos aprenden por medio de videos muchos aprenden por medio de lecturas muchos aprenden por medio de modos conceptuales y de otras formas de aprendizaje entonces cómo diversificar el contenido educativo que lamentablemente por la educación presencial no lo he visto trabajando pero sí por medio de la educación virtual es una oportunidad para que los niños aprendan de nuevas formas los niños niños adolescentes aprendan de nuevas formas y exploren sus habilidades para conocer y aprender en cuanto a la pregunta de me puedes repetir un poco la pregunta la pregunta era con las restricciones que hay en todos los países qué es lo que más extrañan del mundo antes de esto y cómo ven la salud mental de los jóvenes ahorita con el tema de la pandemia bueno lo que yo más extraño y creo que es lo que está lo que no está permitido es esa relación cercana con las personas que extraño creo que soy una persona que le gusta mucho viajar y esa restricción está totalmente negada entonces es algo que extraño pero he asimilado de otras formas como decía antes y previo al encuentro me gusta escribir y lo publico en redes sociales porque siento que lo que yo escribo puede que esté identificando a otras niñas niños jóvenes y adolescentes eso ha sido como de una manera de enfocar esa necesidad y esa falta de hacer también en cuanto a la salud mental siento que las niñas niños jóvenes y adolescentes si nos hemos sentido muy frustrados y muy estresados en medio de esta pandemia pues por lo general somos seres sociales que nos gusta interactuar y siento que en realidad el gobierno nacional ni a nosotros mismos le hemos puesto mucha atención a este tema la salud mental es sumamente importante creo que es algo de lo que nadie habla pero todos sabemos que está y que nos está afectando es tiempo de hablar desde nuestras familias desde nuestros colectivos sobre cómo se están viviendo la salud mental de los niños niñas y adolescentes de nuestras regiones y brindarles canales de atención para que los niños niñas jóvenes ni adolescentes puedan explicar cómo se siente puedan expresar qué están viviendo y así brindarles soluciones oportunas y tempranas para que evitemos una mayor tasa de suicidios o de violencia en los hogares Gracias Julián Raúl ¿Quieres comentar algo sobre esta pregunta? Sí, muchas gracias bueno aquí yo hablando desde mi perspectiva yo creo que lo que yo más extraño es poderle como quien diría dar un abrazo a todos mis amigos mis familiares poder yo como scout soy una persona muy activa que acampa que va a las montañas eso lo extraño mucho me encanta y es algo que creo que todos los scouts de Venezuela les extrañan y poder hacer los juegos y actividades dinámicas es algo que que no no tiene comparación pues y con respecto a lo de la salud mental de los jóvenes ahorita yo creo que en parte depende de la comunicación social y virtual que tenga el joven si es un joven que escribe bastante y esas cosas y que prefiere hablar por videollamadas y esas cosas que están en persona obviamente no va a tener ninguna situación irregular pero un joven que está acostumbrado a dar un abrazo normal no puede enviar un abrazo virtual entonces además de que el estrés de la educación y con que a veces los padres diciéndolo de una manera coloquial se hartan de nosotros y ya como que molestan en varios momentos y entonces eso como que afecta un poquito a la socialización en casa de estar tanto tiempo pegados y bueno esa es mi opinión en persona gracias Raúl sé que Angie quiere hablar y Dante tampoco nos ha comentado y es muy una no sé Angie ¿querías decir algo sobre esta pregunta? Angie sí sí bueno sí listo ¿me escuchan? sí bueno listo en tema de qué extraño con mayor frecuencia yo creo que lo que extraño es un poco mi libertad me siento un poco limitada por todo lo que está pasando de no poder salir de no poder compartir con las personas que están a mi alrededor de no poder realizar actividades con los niños y con los jóvenes en el movimiento en el cual trabajo en cierta forma me duele y quisiera tener de pronto esa cercanía un poco más con ellos para estar también porque sé que todos los jóvenes estamos pasando por momentos muy difíciles cuando nos hacen la pregunta del tema de la salud mental muchos jóvenes estamos atravesando por momentos de crisis que de pronto no se evidencian tanto pero momentos de ansiedad de desesperación no sabemos qué hacer nos preocupa lo que puede pasar porque yo creo que a una de las poblaciones que más le afecta todo esto de la pandemia es a la juventud de todos los países entonces es como tú sentirte presionada oprimida porque no sabes qué puede pasar en el futuro porque no sabes qué va a hacer si las cosas van a cambiar si van a mejorar si van a empeorar o si van a seguir igual es como creo que es el mayor foco de preocupación de muchos de los jóvenes y eso le limita o sea a eso se le suma el límite que tienen por todo lo que está pasando o sea no sentirte libre a no poder explorar no poder estar sociablemente con los demás eso creo que es lo que en este momento yo siento que extraño con más frecuencia y lo que preocupa de los jóvenes por el tema de la salud gracias Angie esta última pregunta nos la hacen desde Facebook y también queríamos agradecer a todas las personas que están conectadas desde Facebook y desde Zoom escuchando a estos siete chicos brillantes de Latinoamérica y esta pregunta es curiosa y quería ponerse un poco a Dante y a Esmirna y nos pregunta a una arquitecta que cómo están viendo sus espacios en la casa cómo están viendo las estructuras cómo están viendo su dinámica encerrados en la casa durante cinco meses cómo se sienten en estos espacios ahora si sienten que cambiarían algo bueno Esmirna te vi te escucho sí ¿me escuchas? te escucho perfecto ok bueno durante ese largo largo periodo me siento encerrada pero me he visto la necesidad de crear un espacio en mi habitación para mí comencé tomé un lado de la pared de mi habitación comencé a pegar a quitar a colorear entonces ese es mi espacio donde me puedo recrear donde puedo estar yo y sin necesidad de estar viendo series porque ese periodo creo que lo ha pasado todo el aceite en esta temporada eso lo único que hace es dormir y ver series entonces los animo a todos que vamos a pararnos de la cama dejar de ver series y a tener un momento de recrearnos la mente un momento para nosotros entonces yo he hecho eso en la casa tengo mi pared que no sé dónde voy a poner algo más creo que voy a tener que tomar otro lado de la habitación para seguir seguir pegando y seguir coloreando y explorando me gusta mucho lo que es poder hablar con mis amigos por las redes sociales pero creo que eso ya lo hacía antes pero que si seguimos si seguí si seguía de esa manera me iba así que después he tomado lectura para para ámbito a mi mente darle otro espacio que todo el teléfono da echarlo un más tiempo para nosotros en convivencia con la familia a mí que digamos especialmente en mi casa no no estamos en casa durando tanto tiempo yo salía desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche trabajando o en infinitas de tareas que ahora las extraño pero por la cuarentena tenemos que estar todos en casa al igual con mis padres y mis hermanos todos estamos ahí entonces que tener todos estar conviviendo juntos 24 horas es un poco tedioso a veces porque ya queremos como nuestro espacio pero cuando tenemos algo en común o sea buscamos algo que hacer en común todos puede ser un juego de cata un juego de casinos parches cualquier cosa puede ese ese momento de liar debemos de reír y a tener un momento agradable porque especialmente digo que estos momentos en la pandemia no están para estar enojados estar quillados o realmente en distracciones que no valen la pena personalmente lo digo así porque debemos de buscar cosas constructivas que hacer cosas que nos saquen un beneficio porque en estos cinco meses si lo hubiéramos si sabíamos desde el principio que iban a ser esos largos cinco meses que muchos pensábamos que no iba a ser así muchos pensábamos que iba a ser solamente un mes como había dicho el gobierno al principio 15 días pero no ya vamos por cinco meses entonces si lo hubiéramos sabido desde el principio estoy segura que muchos habían invertido el tiempo en otras cosas pero aún es estamos a tiempo podemos apoyar a jóvenes por las redes sociales crearnos una página de dirección o sea tenemos cosas que hacer por otros para otros y también que nosotros nos vamos a beneficiar porque vamos a estar nos vamos a sentir diferentes sintiéndonos ahora solo viendo serie en la cama gracias em dante quieres quieres comentar cómo ves estos espacios en la casa cómo te has sentido estos cinco meses supongo que en México llevan lo mismo y en tus espacios en la casa bueno ahí me escuchan sí dante perfecto ah ok pues al principio se vuelve tedioso porque obviamente uno no está acostumbrado a estar así al menos la interacción en la escuela pues te hacía salir de ese espacio o tal vez no está tan cerca de tus familiares pero después de los primeros dos meses ya se vuelve costumbre el ver el mismo lugar después de tanto tiempo entonces al principio yo creo que sí este sí es lo tedioso el estar en un solo lugar tanto tiempo también con las mismas personas porque lo que sí es que estaba estaba viendo que lo que más o menos estábamos acostumbrando a tolerar a nuestros familiares porque realmente no sabíamos hasta qué punto por ejemplo había alguna diferencia con ellos o qué tan cercanos a ellos éramos entonces sí se volvió en parte como un experimento para saber cómo sobrellevar las cosas y después de eso superar en 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 otros aspectos ¿no? pero ya después de ese tiempo como de los primeros dos o tres meses sí empiezas a encontrar como otras formas de de distracción por ejemplo tal vez si estaba viendo que muchos hacemos lo de hacer cosas en nuestros cuartos como pintar ese tipo de cosas ya estaba viendo que varios de nuestros amigos aquí en el grupo lo estábamos haciendo pero es como intentar cambiar algo de lo que estamos viendo siempre pero lo que más lo que más resalta aquí es que damos pie a que podamos planificar mejor qué vamos a hacer en el futuro si bien ya sabemos que hay si hay esperanzas con que haya una vacuna al menos el siguiente año vamos a decir ok al menos voy a ser preparado para este para este siguiente ciclo escolar cómo lo voy a hacer en línea cómo después de determinar este de esta problemática en la educación en la escuela qué es lo que voy a seguir haciendo entonces yo creo que básicamente el el estar fuera del del tedio de lo que es estar bien en el mismo lugar es encontrando distracciones pero que a la vez te puedan servir a ti de algo y entonces yo creo que si se ha vuelto algo muy dinámico al menos mental y personalmente para pues buscar otras formas de desarrollarse muchas gracias dante me gusta mucho esta perspectiva de esta la situación que vamos a hacer al respecto cómo nos la mejoramos cómo empezamos a que nuestros espacios sean mucho más agradables para nosotros cómo empezamos a convivir con nuestra familia entendiendo las diferencias que pueda haber entre ellos ¿alguno de ustedes quiere comentar algo sobre este último punto? Angie de pronto me repite la pregunta Sofía por favor sí sí es sobre como estos espacios durante la pandemia la casa el encierro cómo cómo sientes que se vuelve tu espacio y cómo lo cambiaría o cómo te adaptas a ellos listo yo siento que a cada situación difícil hay que verle el lado positivo pues si bien todo esto de la pandemia no ha tenido mucho impacto positivo en el mundo y en nuestros países nosotros como jóvenes desde nuestros hogares podemos sacarle y ver el lado positivo a esta situación yo en mi ámbito personal lo que estoy haciendo es como planificar mi vida y creo que también otras personas lo pueden hacer otros jóvenes empezar a ver cómo es su proyecto de vida qué quieren lograr qué metas se trazan a largo a corto a mediano plazo empezar y ver un momento y aunque las circunstancias nos obligaron y de pronto muchos no se ven bien con sus familiares creo que es el momento y el espacio para reconciliarnos como lo decía el compañero antes creo que es la oportunidad para que nos integremos como nuestra familia empecemos a ser unas personas más unidas y empecemos a valorar los pequeños y valiosos momentos que la vida nos regala porque eso también es una enseñanza que la vida nos está dando para apreciar cada instante y cada segundo que vivimos a diarios gracias gracias Angie vi que Cristian quería hablar que abrió el micrófono ¿quieres comentar un poco sobre esto? disculpen que estoy a oscura está súper mal nada yo realmente no tengo una buena comunicación con mi familia así que eso no ha sido como un inconveniente sí que al principio como que mi mundo mi cabeza todo cambió era como que me despertaba súper tarde y luego me acostaba súper tarde y era como que el horario no sé las personas que han viajado como los cambios de horario así que tienen que de repente la mañana así mismo me sentía que como que la noche era la mañana y o la madrugada era el día y así últimamente pero pude aprovechar aprendí un poco de producción musical a través de un programa en la computadora y he aprovechado algunas sí fue un poco tedioso de hecho hace dos meses creo una persona me ayudó un abrazo si está viendo esto que me ayudó mucho estaba emocionalmente muy mal y también me sentía muy cargado porque yo quería ya yo soy una persona muy activa entonces como estar pan así de repente al principio fue como relax wow un poco de vacaciones pero luego ya sé que entré en lleno fue como más tedioso y ya quería como salir ver a mis amigos era mi último año escolar no pude compartir esos últimos meses pero como dice Angie hay que verle todo lo positivo a las situaciones y también he tratado de reorganizarme desde el aspecto de la universidad me centré más ahora en el inglés que lo estoy aprendiendo también y otros aspectos también hay que he tratado de fortalecer en esta cuarentena que me ha dado tiempo de mucho reflexionar y nada gracias gracias Cristian bueno chicos desde la alianza desde el observatorio que tenemos con la alianza queremos darle las gracias a todos ustedes a Angie a Julián a Dante a Cristian a Esmirna a Raúl a Oriana sus palabras son inspiradoras para todos los que estamos oyendo por Zoom y por Facebook para los que van a escuchar esta grabación creándonos que ayer estuvimos en un webinar con la alianza y algo que se dijo mucho era si van a hablar de nosotros con nosotros nada sobre nosotros sin nosotros sin su opinión sin sus voces y este es un espacio que queremos repetir desde Tejiendo Redes que sea un espacio constante los viernes en que podamos escuchar a los chicos a las adolescentes a los jóvenes que están alrededor de Latinoamérica y que es lo más importante es escuchar qué está pasando con ustedes qué pasa qué necesitan así que queremos darles las gracias infinitas infinitas desde la alianza desde Tejiendo Redes y los voy a invitar a que muy muy rápido vamos a concluir en una palabra bueno en una dos palabritas cómo cerran el espacio y cómo se van de este espacio si quieren empecemos muy muy rápido con Angie discúlpame Sofía lo último no te lo pude entender me lo puedes repetir por favor si Angie que en una o dos palabritas cierres cómo te sientes y cómo cómo sentiste el espacio en una dos como te bajiste el espacio en una dos es muy bueno me sentí muy bien la verdad creo que este espacio fue muy gratificante y muy provechoso para escuchar también la voz de todos los jóvenes de los diferentes países saber cómo se están trabajando qué están haciendo si la juventud está siendo escuchada si por el contrario nos están dejando a un lado entonces qué chévere poder conocerlos a todos chicos también muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron que estuvieron ahí pendientes y pues nada chévere todo lo que están haciendo muy feliz por la participación y espero que estos espacios de incidencia también se puedan repetir a medida que pase el tiempo gracias grande Giuliani bueno creo que este espacio es muy gratificante y lo considero una oportunidad para nosotros los jóvenes y las jóvenes de expresar lo que sentimos lo que estamos viviendo y también de conocer y todo lo que están viviendo los niños niños y adolescentes en algunas regiones y países del Caribe yo estoy muy feliz y muy contenta creo que todos aprendimos algo de lo que estamos viviendo y de lo que está sucediendo eso creo que es una reflexión y de análisis para que la voz de los niños niñas y adolescentes en marco de esta semana de la juventud siga siendo notoria desde nuestros países y de nuestras regiones gracias Julián Dante que prendió su cámara y podemos ayudarla si pues básicamente yo me siento muy feliz y sorprendido que cada vez hay más espacios para que nosotros podamos tener acceso a nuestra a nuestro derecho a la participación entonces es muy alentador saber que cada vez somos más los jóvenes que estamos dentro de estas iniciativas y que prácticamente es para dar nuestra opinión sobre esos temas que cada día están siendo más importantes pero solamente comprender que es cuestión de unión y de crear alianzas para poder resolverlo entonces es muy me siento esperanzado y feliz por haber estado aquí muchas gracias muchas gracias Dante Esmirna ¿quieres cerrar con algo? en primer lugar le quiero dar las gracias a Tejiendo Redes por darnos este espacio que muchos jóvenes no lo tienen pero nosotros si tenemos este espacio pero más que un espacio es una responsabilidad nosotros tenemos esta responsabilidad de hacerle llegar a los jóvenes de que ellos si van a tener oportunidades de que debemos de prepararnos y que en esta pandemia tenemos el mejor tiempo para prepararnos porque ya vamos ya vamos por cinco meses pero no se sabe cuándo va a terminar así que debemos prepararnos ahora y ir construyendo nuestras propias oportunidades gracias gracias Raúl ¿quieres decir algo para finalizar? bueno muchas gracias me siento muy agradecido de haber podido estar en este espacio del apoyo de todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá que de verdad me han dado una mano con siempre que los he necesitado y gracias a Secodá a la Redna a ti Sofía por habernos ayudado con esto y haber moderado y bueno las palabras que tendría que decir serían que estoy muy agradecido y que fue encantador conocerlo muchas gracias que lindo Oriana ¿quieres despedir con algo? bueno muchísimas gracias a todos por estar aquí por saber que hay muchachos que a pesar como yo a pesar de todo estamos saliendo adelante y bueno estoy muy contenta muchas gracias a todos fue un espacio muy cómodo y bueno espero que la pasen súper bien todos gracias Oriana Cristian se nos desconectó pero le mandamos un abrazo enorme sabemos que el problema con el internet ha estado difícil hoy desde la Alianza por la Niñez queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron por Zoom por Facebook que estuvieron atentas que acompañaron a los chicos queremos darles muchas muchas gracias y que vamos a seguir en estos espacios le doy la palabra a Juan Martín Pérez para que nos dé la despedida y de nuevo les extendemos un abrazo enorme a los chicos las felicitaciones enormes y las gracias a todos nuestros participantes muchísimas gracias a todas y a todos gracias Sofía por haber hecho esta moderación de manera tan excelente y bueno creo que además de agradecer las excelentes participaciones de Giuliani Soriana Angie Dante Esmirna Raúl y Cristia que se nos perdió entiendo ahora pues creo que con todas las dificultades que muestran precisamente la conectividad que se caracteriza tristemente para nuestros países de América Latina y especialmente para ustedes agradecer este esfuerzo e invitarles que el próximo 28 de agosto se estará realizando el primer diálogo organizado totalmente por ustedes y gracias por ser parte de ello invitarles también al público que nos está acompañando en la plataforma Zoom y en Facebook que lo distribuyamos que escuchemos cada vez más la voz de niños niñas y de adolescentes la respuesta de todo lo que nos está pasando en la pandemia está en ellos y en ellas así es que nuevamente muchísimas gracias gracias Sofía nuevamente gracias a la Alianza Colombiana por todo el trabajo que han venido haciendo y les invitamos a mantenerse en esta conversación usando el hashtag Niñez Primero cuídense mucho y nos despedimos con una cortinilla entonces ¡Gracias!